Bueno, volvemos con su programa Voces Alternativas, una producción de Comunidad Crítica. Recordarles a los estimados oyentes que también estamos en vivo por la página Facebook de Comunidad Crítica. Estamos aquí con los destacados compañeros de Sociología, Beymar, Luis, Juan Carlos y Jaime. Nos hemos quedado con Jaime. Quiero preguntarte, estimado, ¿cómo es la dinámica durante el corte que estamos viendo que habíamos estado conversando sobre lo que tiene que ser el centro de estudiantes? Pero también hay un cierto impedimento. Precisamente la universidad no es simplemente un gobierno de los estudiantes, también están por otro lado los administrativos, que también tienen poder, no es que no. Y luego también están los docentes, que también son otra monstruosidad, que en algunos casos siempre están inferiorizando, están bajoneando o están dominando directamente a los estudiantes. Entonces, eso hace también que en alguna medida los centros de estudiantes no puedan desarrollarse políticamente. Entonces, no sé cuál es tu percepción, estimado Jaime. Bueno, preliminarmente me parece que, tal vez coincidiendo un poco con los compañeros, que el rol de los centros de estudiantes, tal vez específicamente para el caso de Sociología, no está bien definido. Y ahora más bien podríamos considerar que su rol está un poco difuso y disperso. ¿Por qué? Hay una tendencia bien fuerte, al menos para el caso de Sociología de la UNSA, y eso rescata la intervención de los tres compañeros. Entonces, los centros de estudiantes tienden a volverse una instancia más de reproducción de la dinámica administrativa, lastimosamente. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, de la dirección de carrera o de los institutos de investigación, el centro de estudiantes no cuenta con el respaldo institucional de funcionarios que puedan elaborar esa clase de trámites administrativos, que lógicamente son necesarios, ¿verdad? Porque cuando asumimos como centro, lastimosamente estamos cayendo de alguna forma en la misma forma de la estructura burocrática. Sin embargo, el hecho, por ejemplo, de que tengamos que partirnos en dos, básicamente, y al menos es también una cosa muy fea, tal vez una tendencia muy fea que pasa que se asume que simplemente el Ejecutivo es el centro, ¿verdad? Es como que el Ejecutivo es el centro y los demás compañeros son un poco minimizados, descalificados. Entonces, si tú vas a hacer trámites y va, por ejemplo, un compañero a vez delega consejo de carrera, consejo facultativo, un secretario, secretario general, secretario de culturas, mismos, secretario de actas, digamos, es como que, no, ¿y vos quién eres? ¿Por qué no viene tu Ejecutivo? ¿Qué venga tu Ejecutivo a hacer? Es una, hay una, podríamos hablar tal vez de un proceso de burocratización, pero, ¿qué condiciones posibilitan esto y de qué condiciones parten? Es justamente, ¿no?, la indefinición de esto que es el co-gobierno, que es algo muy ideal y muy idealizado, ¿verdad? Porque, idealmente, claro, ¿el co-gobierno en qué se encarga? En el hecho de que el director de carrera preside el consejo de carrera, el Ejecutivo de centro tendría que estar ahí como que a su lado, digamos, su mano derecha, y los delegados, y los delegados docentes y estudiantiles tendrían que entablar el debate. Sin embargo, ¿qué pasa? Es como que el co-gobierno no se ejerce realmente en los niveles que debería, y más bien el co-gobierno tiene una tendencia a volverse funcional a las líneas políticas de los, por ejemplo, de los directores, de los decanos, en el caso de los centros de estudiantes facultativos, que es una tendencia que se ve y que se viene reproduciendo, ya desde, coincido con mi compañero, desde la remitida neoliberal de los noventas, que se ha venido, que se ha vaciado un poco el error ideológico, digamos, ¿no?, de los centros de estudiantes, se han vaciado ideológicamente, y más bien, ahora, por ejemplo, no sé si es adecuado el término, pero son más pragmáticos, por así decirlo, más situacionales, más del momento de agarrar, si hay un problema aquí, hay un problema aquí, tenemos que resolverlo, ya no entablar un debate, tal vez, o sea, justamente la carrera de sociología como vanguardia del movimiento de la revolución universitaria de los años 70's, ha perdido, tal vez, esa capacidad de articular al movimiento universitario, y de generar unas condiciones que permitan ese debate amplio. Esa sería, tal vez, mi consideración respecto al caso particular de la URSA. Muy bien. ¿Estimado Juan Carlos? Sí, ¿no?, tenemos ahí, es correcto cuando se menciona de que el Ejecutivo de Centro de Estudiantes de Sociología se ha vuelto un tanto administrativo, ¿no?, la burocracia, es cierto, nos dicen, mandamos a la secretaria o algún compañero que compone parte del centro, dice, ¿verdad?, dice, ¿dónde está el Ejecutivo?, aquí tiene que estar tu Ejecutivo, ¿no?, realmente es así. En nuestro caso, los docentes, los docentes son, pues, como que más, ¿no?, más con esa intención de llevarle a los estudiantes, en nuestro caso, al Congreso, ¿no?, Congreso, Congreso, para lograr su estabilidad laboral a través de la titularidad, ¿no?, entonces, ese es el problema, ¿no?, es que cada año enfrentamos con los docentes, más que todo, tenemos ahí dos luchas, ¿no?, uno es hacer que los trámites se viabilicen, por el otro lado, es que los docentes también están a cada momento con esta intención de instalar el Congreso. En función a ese objetivo, los docentes y todos, a través de su estructura, empiezan a, bueno, se puede decir, prevandalizar a los compañeros que son centros de estudiantes, representantes en distintos niveles, ¿no?, del estamento estudiantil. En ese sentido, hay, tenemos ese doble problema nosotros, y que en algún momento no estamos de acuerdo con algún docente que representa, ¿no?, a la, dentro de su directiva, y nos empiezan a, sí, boicotear o ponernos tranquitas en los administrativos. O sea, yo digo que o directamente te aplaza, ¿no?, o te condiciona con eso. Si estás molestando, entonces ya se probaste. Claro, no te dice, en la UPA no te dice, no te dirá de frente, pero por debajo ya, digamos, como que se van tardando algunos trámites, y eso afecta, digamos, la gestión, ¿no? Y cuando eso afecta la gestión, ya empiezan los compañeros a reclamar, y empiezan a desestabilizar centros de estudiantes, ¿no? Exactamente. En ese sentido, el rol que tiene que tener, ¿no?, yo pienso, es asumir la vanguardia estudiantil a la cabeza de, bueno, de muchas carreras también. En lo principal, pienso, de sociología, ¿no? Tiene esta tarea y tiene que, no más, asumir ya de aquí en adelante con los problemas que se vienen. Decía, ¿no?, no como un bombero, ¿no?, que aquí empieza a existir un problema y ya está empezando a pensar sobre eso. El otro problema y, como, no así, sino más ir a un debate de fondo, ¿no?, como los compañeros puedan argumentar de diferentes miradas y ópticas, ¿no? Eso, en cuanto al rol de los centros de estudiantes. Sí, sí, tal vez complementar un poco, que se me fue una idea que ahorita, justo por lo que hablaba el compañero, se me acaba de volver, es que justamente también parte de que el hecho de que el mismo estamento administrativo en el sistema universitario boliviano realmente agarra y acapara mucho poder, ¿verdad?, porque el hecho de que la existencia de la misma carrera administrativa, de que básicamente una vez que uno ya se titulariza, digamos, ya tiene inamovilidad laboral, de que ya no se lo puede, a lo mucho lo cambian de unidad, lo derivan a otro lado, porque en realidad no te pueden llegar a despedir, ¿verdad?, pues te tendrías que mandarte así una realmente muy grande, ¿no?, para que realmente así te despidan. Es como que lo más que hacen es moverte de un lugar u otro lugar. Genera realmente unas condiciones como para que ellos puedan estar más interiorizados con toda la dinámica política misma, académica, y que lleguen a acaparar mucho poder, ¿verdad?, o sea, mucho, tienen demasiado poder, y hay que decirlo eso de frente, ¿verdad?, y el hecho mismo como de que haya sistemas de, no sé si denominarlo así, como que de, como que prebendales, digamos, ¿no?, de que se acostumbra a que directores, decanos, rectores, metan a su propia gente, es como que ya se generan ciertas condiciones para que haya esa prebenda, ¿verdad?, y es justamente en ese hecho radica el hecho de que hay demasiado poder en el estamento administrativo, incluso en el caso del estamento docente, ¿verdad?, porque los, igual, el mismo hecho de que los docentes titulares, ya cuántos años llevan, 10, 15 años, docentes de méritos con 30 años, realmente pues están interiorizados, hay docentes que son intocables. Son vacas sagradas, ¿cómo están? Exactamente, son vacas sagradas. Un caso, por ejemplo, no voy a dar nombres, un docente al que no hemos intentado hacer proceso porque ha apelado a una figura bien extraña en la carrera, que es el docente titular, el docente investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociológicas, no está reconocido eso, no existe esa figura en absolutamente ningún lugar, le hemos intentado hacer proceso, los procesos se chocan contra una pared. Es realmente una red de poder, un entramado de poder enorme, del que nosotros como estudiantes y como dirigentes nos vemos lastimosamente excluidos, porque, ¿cuánto dura un centro de estudiantes? Dos años. Dos años. Una federación universitaria local, tres años. Lo propio, es como que uno está empezando la gestión, se tarda un año en más o menos ubicarse, saber cómo es la cosa, cómo es el business, cómo se dice ahí adentro, y el siguiente año, ya más o menos como que quiere hacer las cositas, ya, cuando te das cuenta, te estás acabando. Es lo que me pasó a mí, por ejemplo, todo un año, sin saber realmente cómo se mueve, con quién hay que hablar primero, cómo se solicita, para comprar un bolígrafo, para comprar papel, para comprar cualquier cosa. Es todo un entramado realmente, y que docentes y administrativos ya, pues, lo tienen, y no ve así como que en sus manos, y en cambio nosotros entramos a estrellarnos directamente con ese entramado. Y justamente ahí radica tal vez la potencialidad del movimiento estudiantil, que en lugar de burocratizarse, tendría que ser más bien justamente capaz de plantear los espacios de debate que nos permitan darnos cuenta de estas condiciones, ¿verdad? Porque también son formas específicas de dominación, para nosotros, lógicamente. Exactamente. Luis, a ver, yo quisiera responder, lanzaba una pregunta que me pareció interesante, ¿por qué el centro de estudiantes no se puede desarrollar? Una vez que llegando al centro. Mira, desde afuera, estando base, se piensa, hay buenas ideas, y esas ideas son para defender al estamento estudiantil, pero también para defender a la universidad. Pero que cuando llegas al centro, en mi opinión, las cosas ya están dadas, con eso te topas, eso de lo que hablábamos, discutíamos de temas administrativos, eso el centro de estudiantes no está pensando eso, no está previo al llegar al centro, no está pensando eso, pero cuando llega, tiene que toparse con eso. Pero una vez llegando, ¿qué hace? Eso tiene que estar solucionando, pero los planes que ha planteado, plan de proyecto que tenía, está dejativo, dejativo, y en el caso del centro de estudiantes de UPA, es un año, que sea bien claro que concreto, es un año, y es un año, ¿qué puedes hacerlo? En el caso de estos años, quizá algo te puede alcanzar, otra propuesta más sería que, en el siguiente congreso, a los compañeros de la UPA, de sociología, quizá en el centro, quizá dan dos años, ¿por qué más no se desarrolle? En mi opinión, una vez llegando al centro, el centro de estudiantes como tal, tiene que cumplir con actividades culturales, deportivas, y no sé, como hoy día, por ejemplo, tenemos una actividad clara, eso es una prueba clara, pero para esto, más allá de que la universidad, ahorita está pasando un crisis económico, más adelante, tal vez vamos a discutir ese punto, eso está involucrado en esto, para organizar actividades deportivas culturales, no hay presupuesto en la universidad, no tenemos nosotros, en la carrera no tiene ninguna de las carreras, tienes que organizar, ejemplo, no más daremos, tienes que organizar un campeonato, para organizar un campeonato, el centro de estudiantes necesita un buen monto, alrededor de mil a dos mil bolivianos, eso que es una carrera pequeña, de dónde sale este fondo, no otra cosa pues queda compañeros, el centro de estudiantes, en coordinación con el deporte, todo eso, nombrar padrino a los docentes, entonces docentes están dispuestos a dar el padrino, a aceptar todo aquello, pero detrás del aceptar del padrino, todo aquello, ¿qué viene? Condiciones, aunque en sociología es muy bajo, rescato algunas opiniones de los docentes, en sociología no hay mucho privilegialismo, pero en otras carreras pasa mucho, pero eso no más, eso influye, cuando como que has nombrado padrino, te ha hecho un favor el docente, y ahora como que te ha hecho un favor, tú no, más adelante cuando hay el tema de designación de docentes, era todo el centro de estudiantes, tiene que callarse no más, no hay de otra, y eso es lo que he visto, y esos son los factores que no deja desarrollar, por ahí quería cuestionar así, directamente al docente que no está bien, o que no tiene así, una metodología para enseñar a los estudiantes, entonces como que ha hecho este favor, queda en donado, eso es lo que puedo aportar. Estimado Beymar, yo tengo una pregunta, tú que estabas un poco más metido en estos movimientos, y hago una comparación primero, entre la Universidad del Alto, y la Universidad del Graumes, la Universidad del Alto ha sido un tanto, es la más nuevita, tiene 17 años, y ha sido también una de las mujeres más revolucionarias, que siempre estaba constantemente con el pueblo, y tiene una cosa muy interesante, que es el voto universal, donde el docente y el estudiante del universitario van el mismo, en ese sentido también hubo una lógica, donde los estudiantes del Alto, han empezado a tumbar también directores, también han sacado rectores, etc., entonces, pero ¿por qué? ¿por qué aún, digamos, está así en esta crisis, en lo que estaba mencionando aquí justamente el compañero, en el caso de la UNSA ya es cuestionable, porque tiene años de existencia, todo está consolidado, está el voto ponderado, entonces como que no se puede hacer nada, entonces tenemos que jugar nomás en lo que ya está establecido, pero en la UPEA no, ¿qué pasó? Y parece que con el tiempo, como que está moldeándose también como en la UNSA, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, ha sido en cierto momento una universidad revolucionaria, podemos identificar brevemente, ¿no? tres momentos, ¿no? Tres momentos, una época, quizás la más conocida de la UPEA, ¿no? la época, llamamos la época heroica, ¿no? De 2000 a 2003, ¿no? La época de las movilizaciones, la época de los tapeados, la época de los huelgas de hambre, la época donde dicen, los que estaban en ese momento, pasábamos clases sentados en ladrillos, no teníamos luz, no teníamos agua, había dos UPEAs, una clandestina, otra del gobierno, o sea, esa época tiene mucho que ver, como ya dije en mi anterior intervención, con el contexto social, eso culmina más o menos hasta mediados del 2004, bueno, en el 2003 cae Goni, pasa una semana, Carlos de Mesa, lo primero que hace, su primer decreto, es darle la cualidad de universidad autónoma a la UPEA, ¿no? Por eso es que en noviembre, es el 14 de noviembre, es el aniversario de la autonomía de la UPEA, ¿no? Al año siguiente se llama congreso, primer congreso, entonces como las condiciones políticas estaban dadas, es ahí donde se conquista el voto universal, tiene que ver mucho con el contexto, y con la politización de los estudiantes en ese entonces, se redacta el primer estatuto, bueno, de ahí viene un proceso de institucionalización, ¿qué quiere decir la institucionalización? Obviamente, entrar a un sistema, a un esquema que ya estaba pues ya preconfigurado más antes, de la universidad boliviana, ¿no? Eso más o menos hasta el segundo congreso, con problemas, bueno, ya ejerciendo el voto universal, ¿no? En el segundo congreso, las fuerzas progresistas también consolidan, ratifican el voto universal, y consolidan la periodicidad de cátedra, ¿qué es la periodicidad de cátedra? Bueno, es la evaluación constante de los docentes, por eso es que en la UPEA no existe la categoría de docente titular, no existe, bueno, y posteriormente ya se da el ingreso al sistema universitario boliviano, es todo un proceso, pero en todo ese proceso de ingreso al sistema, es que la UPEA debe de ejercer, pues bajo un marco ya más amplio, que ya estaba preconfigurado, hay un proceso de burocratización, como han señalado, hay un proceso de desideologización y despolitización, en la dirigencia estudiantil, obviamente los compañeros del año del 2000 al 2003, en este momento no son ya más estudiantes, han salido, es otra camada de compañeros que ha ido ingresando, bueno, más allá de los actores, está pues el, la hegemonía de cierta forma de hacer política, o sea, se reproduce lo que es el sistema universitario en la UPEA, se reproduce a pesar de tener voto universal, a pesar de tener titularidad, o de no tener la titularidad docente, vemos que hay un predominio hegemónico de la praxis política oportunista, en la dirigencia estudiantil, prebendal, clientelar, son pocos, los dirigentes universitarios actualmente, que mantienen una posición política, en beneficio de la colectividad, hemos visto en este proceso, muchos casos, de gente, que ha utilizado el cargo universitario, para saltar como trampolín político, luego a cargos, en el aparato estatal, o postularse, para senador, o postularse para diputado, concejales, etcétera, etcétera, o sea, ha habido esos casos, incluso ha habido un caso patético, que el mismo HCU, ha enviado, al delegado de la UPEA, para el MAS, firmado por el HCU, entonces, todas estas cosas se han ido dando, junto con la burocracia universitaria, está el problema del oportunismo, y yo coincido, con los compañeros, que vamos a anteponer, ante la burocracia, es recuperar la esencia, de la democracia universitaria, es recuperar, las asambleas, ejercer el co-gobierno, realmente, crear lo que dijo el compañero, generar las condiciones, para que haya el amplio debate, en las bases, tenemos este problema compañeros, ¿qué hacemos? si es recuperar el rol del dirigente, antes, ¿cómo se construía el dirigente, no solamente universitario, el dirigente social en general? Hacía lo que las bases le decían que haga, en 2003, todos hemos visto eso, dirigente que iba contra la voluntad de las bases, era retirado, eso mismo era en la UPEA, ahora, ¿qué es? ¿cómo se construye un dirigente? Hace lo que le dice, el partido, o le dice el Estado, el gobierno, lo que le dice el MAS, y eso debe de transmitir a las bases, o sea, debe de hacerles hacer a las bases, lo que dice el partido, o sea, se ha invertido, eso es lo que hay que recuperar ahora, en la universidad, en el estamento estudiantil, se ve pequeñito eso, con sus propias características, sus particularidades, etcétera, esa dinámica, es la que hay que ir cambiando, el dirigente debe de estar, para servir a las bases, no para servirse de las bases, no para utilizar el cargo, para luego, bueno, antes todavía hace dos, tres años, algunos dirigentes oportunistas en la UPEA soñaban, que voy a ser centro, luego voy a acceder fácilmente a ser docente, ahora ya no dicen así, ahora dicen incluso, ahora ya voy a ser administrativo, como de hecho hay así, pues son varios, entonces, es así, que me disculpen mis compañeros de la UPEA, yo soy egresado de la UPEA, como muchos, pero es lo que se ve, la burocratización de muchos espacios, supuestamente democráticos, el HCU por ejemplo, el HCU en la UPEA es a puertas cerradas, así, en la puerta te ponen dos guardias de seguridad privada, verifican si estás en la lista, si no estás no entras, en la UPEA, el HCU se ha convertido en una instancia, que es superior incluso, a la asamblea general docente estudiantil, lo que decide una asamblea general docente estudiantil, muchas veces el HCU se hace oídos sordos, o los de boca, esos son los niveles de burocratización, que ha llegado a la universidad, no solo a la UPEA, la universidad boliviana, por eso es importante, recuperar la politización estudiantil, de las bases, recuperar los espacios, de debate amplio, y ejercer la democracia universitaria, para recuperar realmente, lo que se ha llamado, el poder estudiantil, el poder de la colectividad, para imponer, su voluntad, y ejercer realmente, los principios, y las normas, y las conquistas, que tanto ha costado, a la universidad boliviana, y al movimiento estudiantil. Gracias, bueno, lamentablemente el tiempo, no está terminando, y bueno, y peor, cuando aún está empezando el debate, ¿no? Sí, exactamente, y la pregunta, que yo me lanzé, que estaba pensando, es, ¿qué hacemos? ¿Cómo? O sea, al margen de, de la concientización, la politización, es un deseo que queremos, los que son dirigentes, pero la base, también está pensando, otra cosa, como decía, aquí el compañero, está pensando en la fiesta, o en el deporte, o en otras cosas, bueno, simplemente para despedirnos, no sé, yo quisiera que, digan las últimas palabras, unos cuantos minutos, y también, aprovechar también este espacio, es una cobertura interesante, y un público también, que nos siguen, para hacer invitación, al Congreso Nacional, de Estudiantes de Sociología, ¿cierto? Sí, Jaime. Bueno, tal vez muy brevemente, ya para ir cerrando, yo creo, considero que también, hay una fuerte indefinición, de lo que tiene que ser, el rol del sociólogo, y también tiene que partir, por ahí, podríamos considerar, tal vez para el caso, específico, de la Universidad Mayor, de San Andrés, que ha habido un cambio, en el contenido específico, de clase, de la, de los estudiantes de Sociología, tanto de la primera, tanto de estudiantes de Sociología, digamos, nuestros fundadores, y nuestros primeros, que tenían una tendencia, de una clase media, acomodada, ¿verdad? Que era justamente, porque obviamente, compañeros de trato más popular, no podían acceder a la universidad, ¿verdad? Al momento en que se fundó, la, la, la sociología, en la UMSA. Ahí, por ejemplo, podemos ver que, este movimiento estudiantil, tenía un tinte, fuertemente marxista, ¿verdad? Sí, se han uscido, de las diferentes fuentes, del marxismo, en sus diferentes variables, y bueno, después de esto, ha habido, o tal vez, un poco de, el, se ha popularizado, por usar ese término un poco, el contenido específico de clase, de la carrera, y es cuando ha surgido, justamente, la década de los ochentas, noventas, partidos y movimientos, más de corte, indianista y catarista, ¿verdad? Exactamente. Los centros de estudiantes. Ahí, justamente, es otra, otra dificultad, por ejemplo, y justamente, el momento en que, tal vez, podríamos identificar, ese vaciamiento ideológico, de la dirigencia, de los estudiantes, justamente, con la, en la etapa posterior al 2000, justamente, hablábamos, ¿no? como que una especie de relajamiento, de la dirigencia, que se entró, más en una etapa un poco más de, por denominarlo así, vagamente, como que algo más postmoderno, ¿verdad? Un poco más como que, se acabaron los, se acabaron los metarrelatos, se acabaron las grandes teorías, se acabaron los grandes paradigmas, explicativos, y todo se ha vuelto muy difuso, muy, muy centrífugo, y muy, muy así, volátil, ¿verdad? Como que realmente, no hay esas condiciones para, ahora considero, al menos, que no hay esas condiciones, tal vez, para hablar de un movimiento politizado, y al mismo tiempo, de que no está, justamente, no está claro, ¿cuál tiene que ser el rol del sociólogo? ¿Tiene que ser un sociólogo que simplemente se dedique a hacer investigación? ¿Tiene que ser un sociólogo que sea crítico para con el sistema? ¿Tiene que ser un sociólogo que sea funcionario, ¿verdad? Que en última instancia, también es, es algo que se pide, es un requerimiento de la sociedad, sociólogos que realmente puedan agarrar, elaborar planes de desarrollo, programas de desarrollo, elaborar, elaborar FODAS, elaborar POAS, y esa clase de cuestiones, tal vez habría que partir un poco por definir, ¿qué tenemos que hacer los sociólogos ahora? Porque si no somos capaces de definir, ¿qué tiene que ir? ¿A qué nos tenemos que dedicar nosotros como sociólogos? Tal vez sea muy difícil poder interpelar, justamente, a las bases de la carrera de sociología. Eso me hacías pensar en un texto justo de Matt Weber, sobre el político y el científico, exactamente, creo que tal vez sería bueno empezar, como tú dices, ¿qué? Esos sociólogos siempre tienen que analizar, interpretar, o tienen que transformar, o tienen que meterse en la política. Exacto. Porque digamos, una profesora tradicional, no sé, una profesora tradicional, te diría, ¿qué estás hueveando en la política? No, dedícate a estudiar, leer, haz planes de desarrollo, estás hueveando, pero también es, por un lado, por otro lado, pero también, como estamos involucrados con la sociedad, también eso lo tienen que transformar, perfecto. Siguientemente. Bueno, últimas palabras, estimado Juan Carlos. Bueno, pienso que las esperanzas están en las carreras de las que son del área social, para transformar a lo que está quejando en sí, al planeta, al planeta. Hay varios problemas que se vienen, una crisis alimentaria, que ya está hablándose mucho, también una crisis sobre el calentamiento global, y la crisis política a nivel internacional. Y la esperanza descansa, ¿no? En estas carreras, en lo principal, sociología, es quien en el futuro tiene que dar, ¿no?, las luces. Entonces, eso, ¿no? A ver, en otros, en otros, el rol del sociólogo, hace un momento mencionaba, ¿no?, se maneja mucho ese discurso en la Universidad Pública de la Autónoma, donde que aquí, el estudiante, ha venido a estudiar y no a hacer política. Entonces, en algún momento pensaba, académicamente, vamos a proponer un proyecto, un plan, ya lo tenemos ahí en físico, y esto, ¿por qué instancia pasa, no?, por una instancia política, ¿no?, para que se viabilice. Entonces, eso es, en un momento discutíamos con varios docentes, esto. No simple, ¿no? Debería ser, ambos, ¿no?, tanto, académicamente, como plantear académicamente, y actuar políticamente, ¿no? Eso. Gracias. Estimado Luis, cortito, por favor. A ver, vamos a tratar de hacer más, un poquito cortito, y, a ver, decías, ¿no?, la pregunta, ¿qué hacemos frente a esta problemática que existe en, en general, en especial, en, en, el Centro de Estudiantes de la Carrera de Sociología, en el cuadro, se generaliza, ¿no? Sí. Mira, en mi opinión, el estudiante de Sociología, creo que tiene que tomar conciencia, ¿y la conciencia a través de qué? A través de la historia, porque las historias son muy distintas de la UNSA que de la OPEA. Ah, sí. La OPEA se ha creado en un momento, no ha creado el gobierno, sino ha creado el pueblo, a pedido del pueblo, a pedido del pueblo se ha creado. Sí. En cambio, la UNSA es creada por un gobierno, a través de un decreto, en otras palabras, se ha creado en, en el Parlamento. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, bajo esta historia, el estudiante de OPEA tiene que tomar conciencia, ¿para qué? Para diagnosticar, para planificar su realidad. Cuando tenga, cuando diagnostique su realidad, cuando planifique su realidad, sus necesidades, recién se va a dar cuenta, recién vamos a discutir. Pero en mi opinión, con eso voy a llegar, y creo que este es un tema muy amplio, y en mi opinión, nos hemos, hemos desmascarado, se podría decir, el problema. No hemos entrado al problema, al fondo, al núcleo del problema. En otro momento, sería que, compañeros, discutamos más, para llegar a este problema, para discutir, para sacar buenas conclusiones, ¿no? Bueno, creo que tenemos un tiempo muy corto, y, que, quería aprovechar este momento, y mandar un gran saludo, a la provincia Bautista Saavedra, a mis familiares, a la familia Yapu, que siempre me ha apoyado, y quienes me han apoyado también, para que yo esté aquí, en la Universidad Pública de Alto, a mis primos, a mis primos hermanos Quintín, al Simón, a mis hermanas, a mi mamá, que está en campo también, y en especial, ¿por qué no hablar, de los compañeros de sociología que están? Son, tengo buenos, compañeros muy espectaculares, y así también hay compañeros hermanos, ¿no? Pero a todos. Con todo. Gracias. Muchas gracias. Estimado, Jaime. Bueno, decirles a los estudiantes nuevos, universitarios, de la OPEA, de la UMSA, empoderemos de nuestra universidad, ejerzamos nuestros derechos, ejerzamos todas las conquistas, que a generaciones pasadas, quizás, les haya costado mucho, ¿no? No solamente a las generaciones pasadas, de universitarios, la OPEA es producto, de una lucha del pueblo, que ha costado, vidas incluso, para que esta universidad, existe en el alto. ¿Qué sería de 40 mil jóvenes en este momento si no existiera la OPEA? ¿Qué estarían haciendo en este momento? Entonces, esa lucha del pueblo es lo que ha conseguido esta universidad, y nosotros como estudiantes, o los nuevos estudiantes que están llegando, están en todo su derecho de ejercer todas las conquistas que generaciones pasadas han conseguido. Pero no solamente eso, sino también estar conscientes de que la universidad no es el mundo, la universidad no es una isla. En este momento hay un conflicto fuerte en Achacachi, propósito, muchos compañeros de la casera son de la provincia de Omasuyos, un saludo también para ellos. Hay el problema del TIPNIS, hay el problema del déficit del sistema universitario. Todas estas problemáticas sociales, discutámoslas en las aulas, busquemos un espacio para plantear con el docente qué pasa con este tema, qué pasa con este otro problema, involucrémonos. Solamente así vamos a ejercer el poder de la colectividad, y vamos a desarrollar nuestra universidad. Y no vamos a ser agentes pasivos, que deciden y deciden y deciden, y no cuestionan. Eso es lo que hay que transformar. Compañeros. Eso simplemente, muchas gracias por la invitación, y estamos prestos para cualquier otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y también agradecer a los estimados oyentes, que nos han escuchado, y también a los compañeros que están en el Facebook, de hecho creo que hay varios que nos están viendo en este momento. Entonces sería nuestra oportunidad, un gran saludo aquí a nuestro amigo Mito Nalmasa, y también a nuestro amigo Mito Nalmascontroles. Muchísimas gracias estimados, y se los aclaparon. Muchas gracias. Gracias. Gracias.